Tengo derecho a la vida. Tengo derecho a un ambiente sano. Yo tengo derecho a una familia. Yo tengo derecho a una buena educación. Yo tengo derecho a la salud. En Mosquera, los niños y las niñas son la prioridad. Por eso, buscamos erradicar el trabajo infantil, generando conciencia en padres de familia y en la comunidad general. Andrea Gómez es trabajadora social de la Secretaría de Salud y en este momento es la coordinadora del programa de erradicación de trabajo infantil en nuestro municipio. Andrea, cuéntenos en qué consisten estas socializaciones sobre la erradicación que ustedes vienen liderando en el municipio. Bueno, en el momento, a nivel municipal, estamos realizando unas sensibilizaciones con los estudiantes de los colegios públicos. ¿Qué tratamos en estas sensibilizaciones? Tratamos el tema de erradicación de trabajo infantil, tratamos las causas, sus consecuencias, qué tipos de trabajos pueden hacer los chicos que son mayores de 14 años, que son los que realmente pueden trabajar. Los menores de 14 años no pueden realizar ningún tipo de trabajo. Entonces, estamos trabajando y con los colegios públicos, con los grados cuartos y quintos y con los de bachillerato. Y estamos trabajando con la comunidad en general en las ferias de oportunidades que está realizando la alcaldía municipal. El programa ha recibido y hace seguimiento a 15 denuncias de trabajo infantil relacionadas con labores como construcción, ventas ambulantes y reciclaje. ¿Por qué erradicar el trabajo infantil? Bueno, pues realmente la problemática no es muy visible, pero sí se está presentando mucho en el municipio. Queremos garantizarles los derechos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, sino erradicando las peores formas de trabajo infantil, ya que pues realmente lo ideal es que ellos no realicen ningún tipo de trabajo que le afecte la salud de ellos. Usted puede denunciar cualquier caso con la Policía Nacional, la Comisaría de Familia o en la Secretaría de Salud del municipio.